Y uno de los momentos preferidos, la hora de bailar. Y prepárense porque se van a sorprender con este momento. Va a bailar en primer lugar mi amigo Marcos Díaz. Hola Marcos, qué placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, acá tenés fans, te digo. Julia, Leo, son fanáticos tuyos de lo increíble que bailás. ¿Bailás hace mucho? Sí, desde que tengo cuatro años bailo. ¿Y ahora tenés? Diez. Diez años, hace un montón ya bailás. Y hoy en especial, ¿qué vas a bailar? Voy a bailar una canción de Michael Jackson. Claro, por eso todo este luquete impecable de Michael Jackson. ¿Sos muy fanático de él? Sí, muy. Es el número uno. Bailando como Michael, no hubo nunca más. ¿Estás preparado? Hay que bailar mucho. Yo te recomiendo que entremos en calor moviendo la cabeza. A mover la cabeza, a mover la cabeza. La muevo para aquí, la muevo para allá, cuando la pieza cierta. A mover la cabeza, a mover la cabeza. La muevo para aquí, la muevo para allá, cuando la pieza cierta. Muy bien. Ahora sí, todos preparados para ver a Marcos. Que empiece la música. La muevo para aquí, la muevo para allá, cuando la muevo para allá, cuando la muevo para allá. La muevo para allá, cuando la muevo para allá, cuando la muevo para allá. La muevo para allá. La muevo para allá. La muevo para allá, cuando la muevo para allá. ¡Impresionante! 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 ¡Ah, no se puede creer! ¡Impresionante Marcos Díaz! ¡Marcos, felicitaciones! ¡Era un mini Michael! ¡Sos increíble! ¡Te felicito! Muchas gracias. No, gracias a vos por este maravilloso momento, pero copiaste exacto los movimientos de Michael. Muchas gracias. ¿Arrancaste? O sea, vos me dijiste recién que de los cuatro años que bailás. ¿Arrancaste mirando videos de Michael? Y cuando yo era chiquitito, cuando busqué en YouTube y copiaba, ponía el celular y le pregunté a mi mamá quién era y empecé a bailar. Empezaste a bailar nada más y nada menos como Michael Jackson, que es muy difícil copiar sus movimientos, imitarlo. Y vos solo tenés diez años, Marcos, diez años. ¿Tenés pensado seguir de acá un par de años más bailando como él? Te podés convertir en su sucesor. Sí. Y sí, muchas ganas. No, no, te felicito. Ahora, yo siempre practiqué mucho un paso de Michael. Michael, no me sale muy bien. ¿Vos tenés alguna técnica para darnos, para hacer bien la caminata lunar? Y bueno, si querés te lo enseño. ¿Hay un secreto? Y... no. ¿Qué? El tema es practicar, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo practico? ¿Cómo arranco? Pones el pie así. Arrastras. Arrastro. Y levanto los... Ahí y ahí. A mí me sale como al revés, como ahí. Pero bueno, no. Cada uno puede tener su técnica. Te felicito, Marcos, sos un genio. Puedes mandar todos los saludos que quieras. Bueno, le quiero mandar un saludo a todo el estudio de Carmen. Le quiero mandar un saludo a mi mamá. Y también a todos mis compañeros. Un beso a todos tus compañeros. Vamos a despedirlo a Marcos con un súper aplauso como se lo merece. ¡Felicitaciones, Marcos! ¡Sos un genio! ¡No dejes de bailar como Michael! ¡Chao, Marcos!